Para continuar con el apoyo a la población, el Ayuntamiento de Benito Juárez anuncia la ampliación de la Jornada de Subsidios, Estímulos Fiscales y Regularización de Trámites 2022, que culminaba el 31 de octubre y ahora será del 1 al 30 de noviembre próximo, con incentivos para regularizar documentos y permisos municipales en tres dependencias que son ingresos, desarrollo urbano y tránsito. Cabe recordar que, por los días de asueto del Día de Muertos, las cajas y módulos correspondientes permanecerán cerradas este martes y miércoles 2 de noviembre, por lo que se invita a la población en general a acudir por esos descuentos a partir del jueves 3 de noviembre. Por parte de ingresos se continuará ofreciendo hasta esta fecha el 50% menos en recargos y 100% menos en multas e impuestos predial. La Dirección de Tránsito Municipal mantiene 50% de descuento en multas y 100% en recargos de multas. Ambos casos fueron aplicados en 2019, 2020 y 2021, además de un pago único de $500 en caso de sanciones y multas impuestas en 2017 y 2018. Además, la Dirección de Desarrollo Urbano sostiene dos incentivos del 100% en sanciones y multas por omisión o extemporaneidad en el registro y regularización de obra, siempre y cuando sea habitacional a nombre de personas físicas, así como la misma cantidad en multas y recargos en anuncios adosados para negocios de bajo riesgo, excepto cadenas comerciales o con más de dos sucursales en ambos casos, siempre y cuando no tengan procedimientos administrativos como acta o visita de inspección.